También en la Romana, la policía apresó a varias personas que se encontraban en un lugar ingiriendo bebidas alcohólicas en medio del toque de queda y estos son los detalles. ¡Vamos! 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 ¡Reviselo bien! ¡Reviselo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaban brejando con su juzca. ¡Chupa y chupa! Mediame la Juca, van fundos para el camino. Tienen, asta en el toro... ¡Tienen despeuta a la Juca! Permiso, va a juzgar la juca. Mar periodo, dale. Oye, es la Juca tiene... Bueno, ya la casa tiene número, ya la casa tiene número, ya hay varios detenidos aquí. La casa tiene que ver con la vida, la casa tiene número de signos. Este es el primer viaje. Ahí va uno, dos, tres, cuatro con las femeninas, cinco y dos femeninas, las parejas no están ahí, las parejas, ahí están. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban? En la casa. ¿Estaban consumiendo alcohol? ¿Qué alcohol? Ahí está un alcohol ahí, mientras ustedes vieron. ¿No era la jucca nada más? No era la jucca nada más y nosotros no íbamos a los barrios porque nosotros vivimos ahí mismo. Ah, ok. ¿Cómo tú no, Marín? Pero creo yo que eso, eso, de meterse para dentro de una casa así, sacó a la gente así, entonces estábamos demasiado mal. ¿Está bien? Ok. Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, manténgase ahí porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!